Desde hace unos días, específicamente desde el 14 hasta el 27 de junio, se está celebrando en nuestro país por primera vez la Bienal de Humor Político, dedicada a un tema trascendental en el panorama geopolítico actual, que es la lucha contra el nefascismo. Una de las propuestas fue dedicada a Julian Assange, que finalmente, después de cinco años en prisión y aproximadamente 14 de persecución, fue liberado ayer. De todo esto estaremos hablando en el programa de hoy, así que quédese con nosotros porque esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. El jueves pasado tuvimos nuestra directa habitual en la que todavía estamos trabajando, pero no ha dejado de salir. En esta ocasión conversamos sobre la resurrección de Noam Chomsky, la ley de migración y otros temas que se nos fueron ocurriendo en el camino. Uno querían cerrar las calles, querían... Ah, la reacción, claro. Así fue... Querían cerrar las calles, querían destruir y tumbar el cartel. Llamar a la empresa, presionar, presionar... Porque es un cartel que puso una empresa privada, no fue una empresa... No, y que estaban en una parte de unos lugares privados. Todos querían los privados. No, pero bueno, también, o sea, la reacción, pero también es un poco paradójico el hecho de que se pretendan, o sea, o asuman que son defensores de la libertad de expresión y ni siquiera para criticar pueden poner una foto de Fidel en Miami. No es tan raro que la defensa de la libertad de expresión tenga sus límites en los intereses del defensor. Con Julian Assange pasó algo parecido. Fue un error 404 en la tan proclamada libertad de expresión norteamericana, porque, según el gobierno, que sacaran a la luz las pruebas de que habían cometido delitos atroces en cada país al que habían ayudado a liberar, podía ser un riesgo para la seguridad nacional. Como todo lo que no les conviene. Con más de 60 años de experiencia en el sector, podemos dar fe de que no hay justicia a la que encomendarse cuando Estados Unidos alega miedo creíble. El mundo, por lo general, no se espera que salga a un comportamiento ético de Washington y ahí siguen. Así que las pruebas tampoco eran un peligro lapidario, pero casi le cuestan al acusado 18 cargos y 170 años de condena. El gobierno británico ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una sentencia de hasta 175 años de cárcel por espionaje e intrusión informática. En concreto, está acusado de haber violado la ley de espionaje filtrando y publicando secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. La administración estadounidense considera que los documentos filtrados revelan secretos de Estado y ponen en peligro vidas humanas. Por su parte, el equipo legal de Assange, que apelará a la decisión del gobierno británico, asegura que los documentos publicados por Wikileaks lo único que hicieron fue exponer las irregularidades de Estados Unidos y que precisamente por esto son de interés público. Bueno, a pesar de que la constitución de los Estados Unidos ampara la libertad de prensa, ni Dios se cree que Assange vaya a tener un juicio justo allí. ¿Pero cuáles son las filtraciones de Wikileaks por las que supuestamente se está acusando Assange, Sara? Bueno, la filtración más importante data del 5 de abril de 2010. Se trata de un vídeo grabado en 2007 que Wikileaks tituló Asesinato colateral, que muestra cómo dos helicópteros estadounidenses matan a tiros a varios civiles en Bagdad, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. En las imágenes se ve claramente que ninguna de las víctimas hizo ningún amago de atacar al helicóptero Apache desde el que se les dispara. A pesar de que la agencia Reuters solicitó en múltiples ocasiones el material, éste se les denegó sistemáticamente. Solo gracias a la filtración de Wikileaks se pudo esclarecer finalmente lo sucedido. Wikileaks fue el medio fundado por Assange para difundir información clasificada. Según su creador, funciona como una gran biblioteca de la rebelión con un trabajo de alrededor de 20 años de recopilación. También fue este medio quien anunció vía Twitter la libertad de su fundador tras pasar casi 2.000 días de encierro en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido, esperando su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado de prisión en el Reino Unido y salió rumbo a Australia después de declararse culpable de un solo cargo, violar la ley de espionaje en Estados Unidos. El miércoles comparecerá ante un tribunal de Saipan, territorio estadounidense del Pacífico, donde será condenado a 62 meses de prisión, que ya cumplió. En 2010, Wikileaks filtró 700.000 documentos sobre las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como las violaciones a los derechos humanos en la prisión de Guantánamo. También un video de 2017 de un helicóptero estadounidense disparando contra presuntos insurgentes en Irak. Ahí murieron 12 personas, entre ellas dos periodistas. En 2010 fue arrestado por primera vez en Londres, por una orden sueca que lo acusaba de agresión sexual. Al recibir libertad bajo fianza, en espera del caso de extradición a Suecia, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. Pasó los siguientes siete años en la Embajada y se le retiraron los cargos de violación. En 2019, Assange fue acusado durante la administración de Donald Trump por la publicación masiva de documentos secretos estadounidenses por parte de Wikileaks. Ese año, la policía del Reino Unido lo arrestó por violar las condiciones de su libertad bajo fianza en 2012. En marzo pasado, Assange evitó la extradición a Estados Unidos, ya que el Tribunal Superior de Londres le permitió apelar. Assange ha dicho que abrió Wikileaks para desafiar las estructuras de poder de Occidente y defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Ponemos pausa este caso casi cerrado para terminar con otro que nos trae Jorge Luis en La Mira. El régimen cubano confirmó la nueva visita de un destacamento naval ruso a la isla. Cuba acaba de confirmar la llegada en apenas una semana de tres barcos y un submarino nuclear ruso. El régimen de La Habana solicitó a Vladimir Putin una presencia militar. Al gobierno de Noé Díaz-Canel siquiera, al gobierno de Gaesea. Sorprendido. Esto es una escalada de violencia provocadora. Es realmente una amenaza, un mensaje de poderío militar de Rusia. En nuestro programa pasado lo decíamos y aprovechando esta bienal de humor político no podría dedicarse a otro asunto esta sección de hoy. Como bien diría con información que al brote de rusofobia que sacudió Miami en los días en los que tres buques de la Armada Rusa estuvieron de visita en La Habana. A continuación, material de Cuba no es Miami. Estados Unidos podría enfrentarse a consecuencias fatales si ignora las advertencias de Moscú de no permitir que Ucrania utilice armas proporcionadas por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia. Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se realizarán ataques contra instalaciones sensibles de aquellos países que hacen lo mismo con Rusia? Es decir, la respuesta puede ser asimétrica. Cuba acaba de confirmar la llegada en apenas una semana de tres barcos y un submarino nuclear ruso. Esa fragata hace poco más de un año que participó en una maniobra de lanzamiento de misiles hipersónicos Zircon en el Atlántico. Fue todo eso. La flota lleva además un buque petrolero y el remolcador de salvamento Nicolai Chiquero. Putin lo que está advirtiéndole es de una guerra asimétrica. Sorprendido, Díaz-Canel tome esta actitud de permitir barcos de guerra rusos. Esta visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es estado parte. Ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en nuestro país no representa amenaza para la región. Como bien se ha dicho antes, no existen motivos para que ningún país, incluidos los Estados Unidos, deban preocuparse por la presencia de buques de guerra rusos en Cuba. No nos quedan dudas de que 90 millas son muy pocas cuando se habla de armamento nuclear, pero de lo que sí estamos seguros es de que no hay de qué preocuparse, porque ni una cosa ni la otra sucedió. Si aún no le queda muy claro el tema, busque en nuestro canal de YouTube el programa del martes pasado, que dedicamos con un poco más de profundidad a este análisis. Por ahora me despido con un segmento de Jóvenes en Revolución, para no perder la costumbre. Nos vemos en la mitad. Esto es una escalada de violencia provocadora por parte de los rusos en unos mares a los que no tienen ningún tipo de acceso. La dictadura cubana rechaza categóricamente que en la base norteamericana de Guantánamo hayan ancado pues un submarino nuclear. Son cobardes, son cobardes. Le tienen miedo, le tienen miedo. Ahí, lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. El humor es una de las mejores armas de denuncia. El viernes pasado le dedicábamos una exposición a Sánchez y a hoy Camino en Libertad. A lo mejor no fue totalmente gracias a la exposición, pero sigue siendo una herramienta maravillosa que ha estado muy presente en nuestro país desde aquellos años, en que a los memes se les llamaba viñetas. La Bienal ha sido una manera interesante de revitalizarlo y darlo a conocer. Cuando se crean los salones de humorismo gráfico en el año 79, que los creamos en la aparición del Ministerio de Cultura y la UPEC, en ese sentido, también tenía el sentido de darle el papel que le correspondía como un género artístico. Porque hasta ese momento se veía más de tipo ancillar, es decir, con una función periodística, pero no con una función artística. Es el X, el X, porque de hecho lo venía. Mucho se ha hablado sobre el tema, y no es casualidad, que la Primera Bienal Internacional de Humor Político tenga sede en Cuba. Escuela para artistas plásticos y visuales del mundo, con una amplia trayectoria en el arte de la caricatura. Una de las cuestiones que hace que el humor político sea una apuesta tan llamativa es que sobrepasa, por lo general, las barretas del idioma. Porque la globalización es equitativa en el reparto de problemas y a todos nos lleva un pedacito del desastre. Eso hace que la crítica al capitalismo y su degradación fascista sea un lenguaje universal. A propósito de lo que hemos estado hablando, los dejo con nuestro caos exclusivo para Confirme. Casi finalizando esta Primera Bienal de Humor Político, que ha tenido una gran convocatoria nacional e internacional, porque el tema del neofascismo ha sido tratado por colegas de todas las latitudes, que han tenido una respuesta bastante positiva a la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura. Me gustaría resaltar el apoyo que han tenido los caricaturistas cubanos en la gran variedad de actividades, exposiciones, conferencias, charlas que se han desarrollado durante esta Bienal. No solo han sido exposiciones, yo la veo como una acción de superación, porque analizar y comprender incluso los fondos que tienen instituciones como Casa de las Américas, como la que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, y hemos podido compartirla. Ha sido algo muy interesante y yo creo que hemos ganado mucho con revisar y descubrir para algunos, incluso para mí también, por qué no, todo el antecedente que hay en el humor gráfico cubano. Ahora, es importante resaltar que la Bienal, como todas las Bienales y eventos de humor, no se limita a la inauguración. Esta Primera Bienal Internacional de Humor Político ha dejado para el disfrute de estudiantes, del pueblo en general, muchas exposiciones como la de la Casa del Alba, que para suerte nuestra, a solamente cuatro días de haberla inaugurado, liberan a Juliana Sanz. Tenemos en todos, en los cines principales de la Avenida 23, Yara, 23 y 12, y La Rampa, exposiciones de los tres periódicos humorísticos cubanos. Es decir, invitamos a que revisen la programación, porque la Bienal, aunque culminen 28, tiene muchas exposiciones en que los estudiantes, sobre todo, pueden visitar y pueden llevarse buenas apreciaciones de estas obras que están ahí expuestas. Hoy, se estuvo analizando desde el UTEC, cómo la caricatura tiene una extensión mucho más amplia, que ya no solamente se queda en la caricatura en sí, sino que el artista ya necesita compartir su obra en las redes sociales, porque si no, no va a tener la divulgación necesaria que necesita, y el impacto que necesita, si no te quedas ahí con la caricatura para ti nada más. Un saludo a los amigos de Confir, y seguimos en la Bienal Internacional de Humor Político. De la tía, sos con Cascabel y sin ellos, ha sido el programa del día de hoy. Nos queda invitar a quienes estén por la capital a que se acerquen a las propuestas que nos trae la Bienal, que también pueden seguir en Facebook. Y por supuesto, el jueves estaremos ampliando todo esto junto a algún otro tema que se nos quede, y puedan recordarnos por cualquiera de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos, porque estamos en casi todas. Nos vemos muy pronto, hasta entonces, manténgase con fila. Chao.